a la inauguración del centro de control y comando en nuestro municipio de Nativitas. Les suplicamos al público en general si es tan amable tomar asiento para que podamos llevar a cabo el corte del historio inaugural y nuestros compañeros de los medios de comunicación puedan tomar sus placas. Invitamos a todos los presentes a ser partícipes de este corte del historio inaugural. Los invitamos a contar hasta tres para que se lleve a cabo. ¿Listos? Una, dos, tres. Y con el aplauso de todos los presentes a la fortaleza y el brazo de los presentes, el control, el llamado municipal de Nativitas. Muchas gracias. Invitamos a tomar asiento, si son tan amables, en este día de gran trascendencia para nuestro municipio y para la seguridad de nuestros ciudadanos queremos agradecer la honrosa presencia de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuella Cisneros. Me acompaña el maestro Maximino Hernández Pulido, comisionado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública en Tlaxcala. Acompañados y recibidos por nuestro presidente municipal de Nativitas, el ingeniero Carlos García San Pedro. De igual manera nos acompaña nuestro director de seguridad pública, comandante Octavio Hernández Peralta. Como siempre es un gusto contar con la presencia de la maestra Marta Vanessa García Paz, nuestra presidenta honorífica del Día Municipal, muchas gracias por su presencia. A continuación agradecemos la presencia de los señores presidentes de comunidad, así como personal del honorable ayuntamiento. Sean todos ustedes bienvenidos. Invitamos al ingeniero Carlos García San Pedro, nuestro presidente municipal de Nativitas, y estar amable en hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día, tengan todas y todos. Por supuesto, el día de hoy estoy emocionado, contento, pero además agradecido con nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Coyar Cisneros, quien ha sido una mujer incansable, pero además siempre ha sido solidaria con el pueblo y el municipio de Nativitas. Gobernadora, bienvenida a este tu municipio. Muchas gracias por tu presencia. Por supuesto, agradecer el acompañamiento de mi esposa, quien es un pilar importante en este proyecto, de nuestros amigos presidentes de comunidad, y también darle la más cordial bienvenida al hombre, pues que está a cargo de tema importante en el tema de seguridad pública, al nuestro Maximino Hernández Pulido. agradecer la presencia de los medios de comunicación y darles la más cordial bienvenida a todas y todos. Quiero agradecer sinceramente a nuestra gobernadora por tomarnos en cuenta a nuestro municipio para la inauguración de este importante proyecto, el Centro de Control y Comando Municipal C2. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento una vez más a esta gran mujer, a nuestra gobernadora, por su compromiso y dedicación hacia las y los nativitenses. Su preocupación genuina por nuestra seguridad y bienestar es evidente en cada acción que emprende en cada rincón del hermoso estado de Tlaxcala, pero por supuesto en Nativitas. Esta inauguración es un claro ejemplo de su compromiso con el progreso y la seguridad quienes habitamos en alguna de las trece comunidades, las cuatro colonias que conforman el hermoso municipio de Nativitas. Quiero también destacar el profundo cariño y aprecio que el pueblo de Nativitas siente hacia usted. Gobernadora. Y a los valores y principios de la cuarta transformación. Estamos convencidos de que bajo su liderazgo alcanzaremos grandes logros, que ya los hemos alcanzado, pero estoy seguro que vendrán más, y construiremos un futuro próspero y justo para todas y todos. En Nativitas somos gente de trabajo, de esfuerzo y dedicación. Creemos en el poder de la colaboración y en la fuerza del trabajo en equipo. Estoy seguro de que trabajando juntos podremos construir una nueva historia para Nativitas y para todo el estado de Tlaxcala. Muchas gracias, amiga gobernadora. Gracias a usted una vez más, bienvenida. Muchísimas gracias, señor presidente municipal. Los invitamos a tomar asiento. Distinguidas, damas y compañeros, señoras, señores, compañeros de los medios de comunicación, este es el Centro de Control y Comando del municipio de Nativitas. El gobierno del estado, a través de la comisión ejecutiva del sistema estatal de seguridad pública, refuerza las acciones de seguridad en Tlaxcala, con la implementación de centros de control y comando municipales. El objetivo es potenciar la combinación entre las instituciones de seguridad del estado con los municipios, para prevenir la condición de delitos, dando respuesta rápida y efectiva a los llamados a emergencia y fortalecer la confianza con la ciudadanía. Con los sedos municipales, se ampliará la presencia de cámaras de videovigilancia del estado, a fin de realizar tu monitor más exhaustivo y entienda real de las emergencias reportadas a las líneas 9-1-1 y 0-8-9. Los sedos estarán conectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Conjunto, Coordinación e Inteligencia, C5-1, lo que va a permitir una respuesta rápida a los reportes de auxilio, además de tener visibilidad y control de lo que sucede en los municipios, contribuyendo a la producción de la tasa de criminalidad. Con estas acciones, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, refleta su compromiso de hacer en la sala una nueva historia en seguridad. Escuchemos la intervención del maestro Maximino Hernández Pulido, comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Gracias, muy buenos días a todos y a todas por su recibimiento tan cordial. Empezamos por el de nuestro presidente, el ingeniero Carlos García Sánchez. Muchas gracias, presidente, por este recibimiento. Siempre que participamos en activitas, todos los integrantes de las sedes de seguridad nos vemos bien recibidos por su presidente y obviamente también por su director, Octavio Hernández. Muchas gracias por recibirnos a los presidentes y presidentas de comunidad, síndico, regidores, regidoras, ciudadanos en general, medios de comunicación. Gracias. 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 Martívitas. Ahora voy a un tema muy positivo. Presidente, decirte que de tu estado de fuerza tienes el 89% de policías evaluados y aprobados, las que se han capacitado en el 50% de los policías y el 70% de los policías, que en su caso de la policía se han capacitado del 50% de los policías y las Danielas representan las policías, nativitas en el sistema de informes policiales homologados, captura, que esto solo lo tienen quienes tienen las claves y solo quienes están certificados tienen acceso a las bases de datos que administra Plataforma México. Se capacitó también al total de los compañeros en informes policiales homologados con perspectiva de género, que ahora el gobierno del Estado trabaja mucho en este sentido, a trabajar temas de violencia contra la mujer. Se han realizado seis sesiones del Consejo Municipal, que es la sexta, y eso también es importante, que al interior del Ayuntamiento de Cabildo se puedan tener temas de seguridad. Hay diez comités de vecinos vigilantes y ellos también aportan información importante a las áreas de emergencia 911, a la línea de denuncia anónima 089. Hay trece grupos de WhatsApp también que están trabajando de cerca con las áreas de seguridad pública. Recuperaron, junto con las cinco redes de mujeres constructoras de paz que tenemos en este municipio, que también es otra labor muy importante agradecer a la presidenta Andil, porque sin el trabajo de ustedes, acompañando a los presidentes, me parece que no podemos ir, justamente como lo ha hecho la gobernadora y el presidente, ir al origen de la violencia y la delincuencia con estos programas de prioridad nacional, por cierto, y que por segundo año consecutivo tenemos el primer lugar nacional, apoyamos a que estas tareas de pacificación en Tlaxcala y Andívitas sean una realidad. Y finalmente, para este ejercicio fiscal, y la gobernadora ya irá anunciando punto a punto, pero estos son algunos de los rujos. El día de hoy se termina de definir, diseñar el Fondo Federal de Aportaciones a la Seguridad Pública, en los cuales los municipios tendrán posibilidades de acceder a municiones, radios, radiocomunicación, uniformes a la capacitación que se les da para poder obtener la certificación única policial. Obviamente un anuncio que ha hecho la gobernadora desde el año pasado y que en estos momentos se está erigiendo es la nueva escuela de la Policía Estatal. Los C2 municipales, es decir, en este año que estamos en curso, la idea es alcanzar el 50% de los municipios con cobertura de C2, el monitoreo de patrullas a través de un fondo que se denomina FOFIS, estaremos viendo las primeras patrullas municipales monitoreadas a través de GPS y conectadas al C5. Obviamente la Ciudad de la Seguridad con estas acciones, junto con las fiscalías que también la gobernadora ordenó construir, más patrullas en FASC, gobernador, quedaron etiquetadas, programas de prevención de violencia contra las mujeres, justamente lo que les decía, un rubro importante, una acción que se está fortaleciendo como parte de las acciones de este gobierno, el fortalecimiento de los centros penitenciarios, aquí saco los que se tienen, y finalmente una inversión en registro público vehicular, ahora los arcos detectores de placas de vehículos robados, les vamos a integrar las cámaras también propias de esa tecnología, si tenemos o somos el Estado con mayor cobertura de entradas y salidas, ahora también estos arcos estarán lotados de cámaras también, para poder estar conectándonos hacia justamente los C2 y el C5, y Nativitas tiene interacción con 5 de estos arcos, es importante también decirlo, por el fenómeno del robo de vehículos, implica que este fortalecimiento, esta infraestructura, se destine justamente en los lugares de mayor incidencia delictiva, derivado de los mapas de calor que nos generan las llamadas de emergencia 911 y 089, pues es una de las acciones de tantas que este año nuestro gobernador estará anunciando, para bien de las familias tascatecas y al ser refugio, felicidades, presidente, y felicidades a los ciudadanos de Nativitas. Muchísimas gracias señor secretario, distinguidos vecinos, distinguidos integrantes del ayuntamiento, escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente, es un gusto nuevamente estar en Nativitas, para mí siempre una gran oportunidad para poder compartir necesidades, ir proyectando lo que vamos a hacer durante el año, y como sabe su presidente municipal, Carlos García San Pedro, es que cuenta con todo un respaldo, como este año lo demostramos aquí en Nativitas. Agradecerle a Maximino Hernández Ubrido, todo su apoyo en el tema de seguridad, desde la construcción del C5, que era muy importante que después de 20 años no se había invertido en seguridad y que hoy lo estamos haciendo. Yucatán siempre había sido el primer lugar a nivel nacional en seguridad, era lo que siempre presumía Yucatán. Hoy le arrebatamos ese primer lugar a nivel nacional. Vamos a la baja en delitos y eso es lo que a nosotros nos interesa mucho, poder continuar. Obviamente no estamos satisfechos, nunca estaremos satisfechos en el tema de seguridad, porque es un tema que todos los días, todos tenemos que trabajar para ello, pero cada día vamos construyendo más E2. Este año quedarán el 50% de municipios ya cubiertos en el tema de sus E2 y seguimos, como ahorita ustedes acaban de ver, invirtiendo en el tema de seguridad, que para mí es sumamente importante, la nueva construcción de la ciudad de la seguridad, la nueva ciudad, la nueva escuela de poesía, las nuevas fiscalías, en fin, todos los días se trabaja para ir mejorando este tema. Agradezco también al director de seguridad, Octavio Hernández Peralta, que también nos acompaña, al Camilo que hoy también está con nosotros y a los medios de comunicación. Decirles que hoy llevamos 17 meses, como les decía, siendo la entidad con menor incidencia delictiva. Tenemos 29 nuevas empresas que llegaron a Tlaxcala. Hoy tenemos Mercedes Benz, por ejemplo, que es una empresa muy prestigiosa y que ya llegó a Tlaxcala. La mayor distribución de Walmart de toda América Latina, el mejor centro de distribución lo tenemos ya en Huamantla, que va a ser muy importante y un retomador muy fuerte para la economía, independientemente de 29 nuevas empresas y otras 23 que se ampliaron en Tlaxcala. Y que hoy superaron los 15 mil millones de pesos en inversión en el Estado y eso es muy importante para todos, para todos los cascotecas. En el 2023 llegamos al máximo histórico del mayor número de empleos en la historia de Tlaxcala, con 116 mil espacios laborales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de la cuarta transformación, el salario más alto también de la historia en Tlaxcala. Y seguimos trabajando precisamente para que cada día haya mayores condiciones. El día de ayer salió también publicado, Tlaxcala es el Estado que sale todo más económico que en todo el país. Y pues queremos que se siga manteniendo a Tlaxcala en un lugar privilegiado, privilegiado a diferencia de otros estados. La verdad es que somos muy afortunados, es decir, en Yucatán fue por muchos años el primer lugar nacional en seguridad. Pero de Yucatán mucha gente va a distraerse, fue la palabra distraerse, a divertirse, a estar en familia. Tiene muy pocas entradas y salidas. Nuestro Estado tiene cantidad de entradas y salidas. Hoy somos el Estado que estamos mayor vigilados en arcos de entradas y salidas al Estado. Eso es algo también muy importante. Y los arcos de identificación facial, que también son muy costosos y que hoy también los tenemos para este tema que nos preocupa mucho. Y que sí, seguirá siendo preocupante para Tlaxcala y para todos los estados el tema de seguridad. Y nos aplicamos todos los días. Estaremos por firmar un convenio. Por la mañana platicábamos de este tema, porque estamos por firmar un convenio entre el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México y tomar como ejemplo Tlaxcala. Y aquí va a ser la sede de este importante compromiso que haremos para cuidar también, sobre todo de nuestras carreteras. Y bueno, pues no me resta más que decirles que vamos a seguir construyendo todo lo que se viene haciendo las fiscalías, que para mí son muy importantes. Las nuevas fiscalías de combate al secuestro, de investigación, de persecución en materia de trata de personas, la fiscalía de personas desaparecidas, la fiscalía de las no localizadas, la fiscalía de homicidios dolosos, la fiscalía de homicidios, son nuevas construcciones que hoy se están haciendo para que todos los elementos tengan, dado que estamos dando mejores resultados, tengan mejores condiciones. La nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana, la nueva Escuela de Policía, las nuevas estancias transitorias de apoyo para mujeres víctimas de violencia y la nueva dirección de realidad. Y pues todo esto encaminados a trabajar todos juntos para que haya mejor seguridad todos los días en el Estado y aunque la seguridad es una responsabilidad de cada municipio, obviamente nosotros como su gobierno, pues no nos vamos a dejar solos. Muchas gracias, gracias a todos y sigamos haciendo todos juntos una nueva historia. Muchas gracias por su visita a nuestra gobernadora y por supuesto por la inauguración de nuestro centro de control y comando. Le pedimos a los integrantes del presidio, si son argentines, en acompañar a nuestra gobernadora a hacer un recorrido. A todos nuestros demás invitados, les suplicamos permanecer en su lugar, si son tan amables, ya que por cuestiones de espacio, pero sobre todo por cuestiones de seguridad, solamente podrán pasar los integrantes del presidio. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.